Hola mis amigos como están, en esta ocasión hablaremos sobre como será la gran venganza de Fernando Aguirre, en contra de Aurelio y la familia Casillas, y bueno, tan solo en el final de la octava temporada, fue el inicio de esta gran venganza que planea hacer Fernando Aguirre, y bueno, así que pónganse cómodos y comencemos. Como ya sabemos, Fernando Aguirre, quien en el capitulo final, perdió un brazo y logró escapar de la felina y los Casillas, ha desaparecido un tiempo del ojo de sus enemigos, siendo perseguido incluso por las fuerzas armadas, ya que quieren capturarlo por todos los homicidios que había provocado y fueron revelados por Ángel, y bueno, Fernando ha logrado ocultarse lo mejor posible, y aunque haya perdido todo su dinero que tenía en conjunto con Rutila, Diana y Laura, este antes de eso, le había robado todo el dinero a Zambrana, al cual se lo dijo, luego de comentarle que lo había traicionado, por lo que Fernando, tendría dinero suficiente, para deberse ocultado y bueno, para planear su gran venganza en contra de los Casillas, por lo que lo vimos, que con gran parte de su fortuna, logró reemplazar ese brazo que había perdido por culpa de Ismael, y se realizó un injerto de un brazo metalizado, por lo que este, estuvo estudiando bien a Aurelio, y logró dar con su paradero, en la iglesia, donde vimos llegar a Aurelio, el cual estaba en reunión con el presidente, con Manzano, con Alfaro, con Jaime Rosales, y el cura de la iglesia, para negociar un acuerdo entre él y el presidente, el cual dicho acuerdo beneficiaría a Aurelio y todos los miembros de su familia, pero bueno, como vimos, Fernando lo estuvo esperando, y observando desde lejos, y mando a plantar unas bombas en dicha iglesia, las cuales vimos que detonaron al final, dejándonos con la intriga de que si todos incluyendo Aurelio habían muerto, por lo que este atentado en contra del presidente, de Alfaro, de Manzano y del mismísimo Aurelio Casillas, tendría su daño colateral, y bueno, el presidente podría acabar muerto o malherido, lo cual trascendería en todo el país, y bueno, este atentado contra Aurelio, los Casillas, harían algo en contra del que provocó esto, así que Aurelio, el cual sabemos que sobrevivirá a dicho atentado, buscará su venganza en contra de Fernando Aguirre, al cual este mencionaría, que es el único que quiere vengarse de todos, por lo que le hicieron, así que Aurelio buscaría dar con el paradero de este, y bueno, Fernando Aguirre sería el enemigo de Aurelio en esta novena temporada y seguramente, buscará atentar contra la vida de la familia Casillas, la cual vimos que al final, cada uno había tomado un poco de distancia, por lo que Fernando podría aprovechar eso, para atacar a cada uno por separado, y seguramente Fernando Aguirre tendrá aliados para enfrentársele a los Casillas, y podríamos ver nuevos personajes en la serie, o a algunos regresar a la serie nuevamente, Fernando con el cabo no se llevaban muy bien, pero bueno, por dinero baila el perro, así que el cabo podría volver, y vengarse de Casillas y luego intentar matar a Fernando Aguirre, o quizás podría buscar aliados por otra parte, así que la novena temporada amigos, será fantástica, y nos traerá muchas sorpresas, ya les estaré dejando informaciones exclusivas de lo que sucederá, y de como será el inicio de la novena temporada, va a ser bastante interesante, así que bueno, no se olviden suscribirse así no se pierden ninguna nueva información de lo que vendrá en la serie y bueno, nos vemos en la próxima, bendiciones, hasta pronto que Dios los bendiga y saludos.